Hola amigos, ¿cómo están? El video de hoy día. El video de hoy día va con un poco de pena, con un poco de rabia, con un poco de impotencia, con un poco de... a ver cómo dijera, pena, rabia, impotencia y... Yo no tengo maldad en mi corazón, y ustedes saben, yo soy la única buena en Chile, la única en Chile que se atreve a decir las cosas como son, y a presentarse como sea, y mostrándome gorda, flaca, y decir, y grabatear, y tomar, y fumar frente a un... a un programa que no me dejan en la televisión hacerlo, pero en las redes sociales, porque soy una buena transparente. Y hoy día me han hecho mierda todos, todos los medios, ¿por qué todos? Grave denuncia en contra de la abogada Gelwe Subni. ¿Por qué? Porque soy la Gelwe. Grave denuncia que yo le había dicho a unos familiares. Imagínense el contexto de lo que estamos hablando. Yo, entre paréntesis, me va a querer ya. Me va a querer ya. El editor periodístico de Chilevisión, espero, espero que me mandes el nombre y el teléfono de la persona, porque ustedes no pueden, como una entidad que son Chilevisión, televisión, un canal de televisión, que tiene años y reconocido, no puede, no puede permitir que una persona diga lo que dijo. Dijeron que yo había mandado hace ocho años atrás, que fue un tipo portonazo, dijo un tal Marcelo, que ojalá Marcelo me llamara, y fíjate, tú ponés Gelwe Subni, salen todos mis teléfonos. Los de la oficina no, porque esas juegas quedaron botas para la pandemia. No los pagué más, pero ya, salen todos mis teléfonos. Diré, llamarme Marcelo, o sea, ahí para que me dieran el nombre de tu hermana, o no, el nombre no, el número de ritmo. Porque hace ocho años atrás la bajaron unos sujetos con pistola. Y yo mandé, se supone que yo mandé a la mamá y al hermano, recién me voy a escuchar la noticia ahora completa, porque yo había escuchado de oídas, amigos, amigas, mamá, que yo había mandado a ofrecer plata porque no se presentaran al juicio. ¿Quieren que les diga algo? Encuentro el colmo. Porque yo con testigo o sin testigo me va bien igual. Y que el gallo había quedado de año. Mentira. Mentira. Yo no he enojado a nadie de año. Hace ocho años atrás, o sea, estaba hablando del año 2014. 2014, cuando yo me casé en Punta Cana, en esa época. Estaba hablando de esa época en que yo dejé a esa persona de año porque se presentó la víctima. No, no puede ser. Acabo de partida. Yo mañana me voy a autodenunciar a la Fiscalía para que la Fiscalía abra una investigación en mi contra, para que la Fiscalía me investigue. ¿Por qué? Porque numeral 1 están enlodando mi nombre. Numeral 2 están señalando, ¿ya? Que el mismo sujeto, este tal Marcelo, que habla ahí en Chilevisión, en el matinal, un programa que ve todo Chile, o si es que lo ven, porque hay otros matinales también, dice que la Fiscalía le dijeron, no, si esta mujer está acostumbrada, esta señora está acostumbrada. Entonces, si yo estoy acostumbrada a hacer eso, ¿cómo la Fiscalía no me investiga? ¿Cómo no puso una querella en mi contra? ¿O habría una investigación por obstrucción a la justicia? Porque se supone que yo estoy en Sinaloa, o estoy en Medellín, o en Cali, porque yo ofrezco plata, estoy mojando a la gente para lograr mi objetivo, no, no. Fíjense que el viernes salí a celebrar porque, así como dijo el tal Marcelo, y si me estáis escuchando Marcelo, o alguien que conozca a este weón, muestre el video, como dijo esa señora, esa que le dicen la abogada de los narcos, o como en Twitter, una cabremierda, oye vieja culiá, púdrete con tus hijas, que se mueran, bueno, tanto odio hay en la gente. Una cabra chica, una niña joven de 25 años, vieja culiá, púdrete, muérete con tus hijas, ¿cómo es posible que haya tanto odio en el mundo? Bueno, pero no me quiero tirar palabras de odio. Quiero mantenernos, porque ustedes saben que soy dispersa. Yo me voy a autodenunciar, quiero que la fiscalía investigue, necesito el teléfono y el nombre de este rayo, necesito el número de RIT. RIT es el rol interno del tribunal, o el RUC, el rol único de causa, ¿ya? Dijo Recoleta, Recoleta del tercer juzgado de garantía, si el delito se produjo allá es porque es el tercer juzgado de garantía. Por lo tanto, yo necesito saber quién es esa persona, porque fíjense que es fácil enlodar el apellido y el nombre de una persona. Yo me llamo Helwesugni Yadala, y saco la cara por mi padre, Mahanmat Subnisugni, y por mi madre, Wadiya Yadala, porque son gente decente, gente de esfuerzo de trabajo, que hayan tenido ellos una vida como, ay, me la hayan dado a mí, bueno, mala cueva, po. Mala cueva la vida que me tocó, Mahanmat, y la vida que le está tocando, por cierto, a mi hija. Pero acá, mi familia, yo, la Helwesugni, nunca he cagado a nadie. Hay causas que me han ido mal, porque a todos nos va mal, pero hay causas, la mayoría, el 95%, amigos, el 95% me va bien, me va bien. Ahora, los jueganes malintencionados que anden diciendo eso, no encuentro el colmo. Pero no importa, yo voy a presentar una querella contra Chilevisión, director general, los periodistas que estaban ahí, porque los periodistas podrían haber preguntado más, no sé, Julio César, ¿tú por qué preguntaste al tal Marcelo? Y tenía el número de causa, ¿qué tribunal fue? ¿Cómo se llamaba, Marce, la galla que está con él, Julio César? La... Montse. Montserrat, de llamarse. Y doña Montserrat, ¿usted se preocupó de... de preguntar si era verdad lo que estaba hablando el tal Marcelo? ¿Se preocuparon ustedes de eso? Antes de enlodarme a mí y dejarme como una hueona que soy una... ¿cómo se llama esta? Coimera. O que practico... hago el... O sea, tengo malas prácticas. ¿Ustedes saben que de repente ocurren casos que de repente van los familiares a hablar con los familiares de las víctimas o con las mismas víctimas porque son vecinos? ¿Cuántas veces han ido... A ustedes que son abogados penalistas, colegas, ¿cuántas veces le han pasado... le ha pasado a ustedes que clientes han ido a hablar con los hueones porque son vecinos? ¿Porque el cabro de mierda cogotea al vecino y le quita la bicicleta? Montón de veces. Montón de veces. ¿Y uno qué puede hacer? Y, por cierto, no es culpa mía en la copia de la carpeta. De partida, los imputados tienen derecho, tienen derecho a ver su carpeta investigativa, a ver cuáles son los cargos que le está formulando el Ministerio Público. ¿Tienen derecho? A mí me las piden, yo las mando por WhatsApp o por correo. Ahora, es labor de la fiscalía tachar los nombres. Fíjense que muchas veces yo misma con la apia azul que me lo gasto todo y la apia azul tinta, borro, borro la dirección y los teléfonos de la gente. Yo misma lo he hecho. Pero esa no es pena mía. Uno tiene la obligación de pasarle la copia de la carpeta al cliente. Y, lamentablemente, y yo les digo de verdad, para mí la televisión ha sido siempre un juego. Para mí la televisión ha sido una entretención. Para mí la televisión es ir a pasarlo bien. Pero yo, para mí, para mí, para mí lo más importante que es ser abogada. Abogada, perdón. Yo no llevo amigos ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte años siendo abogada. Yo muchos más. Y siempre he sido una persona correcta. Siempre. Toda la vida. Siempre, siempre le he dicho a la gente, ¿cuánta gente le he dicho señora, no contrata abogado, su hijo no va a salir? ¿Cuánta gente no le he dicho eso? Montones, montones. Entonces ahora es que aparezca un mamarracho y que venga a decir la abogada es a la abogada de los narcos. Mandó a la madre y al hermano para que fueran a ofrecer plata. No corresponde, amigos. No corresponde. Estoy súper sentida. Estoy súper sentida porque encuentro que acá convergen varios sentimientos y dentro de todos esos sentimientos está, no sé, la envidia, la maldad, la ira, el resentimiento, el rencor, no sé. Bueno, yo soy como soy y acá les digo las cosas tal cual. Acá el video del día medio fomeque porque estoy haciendo una declaración pública, por decirlo de alguna forma, pero mis videos son divertidos. Yo les subo el ánimo, yo les hago el día, como dicen ustedes. Pero la verdad es que me molestó, me molestó y me odreía nomás por ser la abogada corta. Total, no me apuestará contratar abogado. Firmé yo misma. Yo soy la abogada. Bueno, ahí les puse un poco de mi simpatía, como dicen muchos. Ya amigos, bueno, me he tenido el pelo, weones. Estoy sentada acá al lado de la estufa. Puse esta hueá de chal porque me quedan foto todo del lado, acá en el piso. Y no, de acá trabajando como siempre. Y como Dios a mí me quiere y sabe que no soy una mala mujer, me va a ir bien. Un beso.